El Espíritu Santo Esplenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora, alegre es la mañana que nos habla de ti. Alegre es la mañana, alegre es la mañana que nos habla de ti, alegre es la mañana. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Celebremos dignamente esta Eucaristía de hoy, pongamos nuestra vida en paz con Dios, diciendo todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alegué, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad, tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué, la paz que nos das, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos, Dios Todopoderoso y eterno, que por el misterio pascual ha restaurado tu alianza con nosotros. Con cernos realizar en la vida, cuantos celebramos en la fe, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es el Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortajas. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea. Allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! Junto al lago de Tiberiades, se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los Zebedeos y los dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar, ellos contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla y los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Echaron la red y no podían sacarla por la cantidad de peces que habían tomado. Aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más de unos doscientos codos. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y un poco de pan. Jesús les dice, traigan los peces que acaban de coger. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de grandes peces. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cercanía con Jesús hace de nuestra vida una experiencia cercana con Dios. Cuando tenemos a Dios cerca, cuando sentimos su presencia junto a nosotros, la vida es más llevadera. Las situaciones, dice la palabra, difíciles, tormentosas, se hacen más ligeras de la mano de Dios. Y por eso la palabra nos muestra dos experiencias. Cuando los discípulos experimentan la muerte del Señor, vuelven a su rutina, a su anterior oficio, que era el de pescar. Y por eso seguramente en la tristeza y en el desánimo de la vida, intentan realizar una faena que seguramente para ellos era costumbre. acostumbrados a su trabajo. Pero sin embargo se dan cuenta que por muchos intentos que han hecho, la pesca no produce frutos. La pesca no es efectiva. ¿Qué necesitaron? Primero sentir que la presencia de Jesús los animaba. Sentir que teniendo a Dios cerca, su vida era distinta. Obedecen a lo que el Señor les pide. tiren la red. Significa arriesgarse. Tener la oportunidad de decir si lo hago en el nombre de Dios, si es Dios el que dirige mi vida, la respuesta que quiero es más efectiva. Y por eso cuando Jesús les dice tiren la red a este lado, la pesca es abundante. ¿Pero qué hace que el milagro ocurra? Primero la confianza que uno tiene en Dios. Algunas veces oramos, otras veces le rezamos a Dios y seguramente estamos pensando ¿será que Dios sí me va a bendecir? ¿Será que el Señor me va a escuchar en esta súplica que le hago? ¿O será que no voy a encontrar respuesta a lo que quiero? Y cuando el Señor te dice pida que yo te voy a dar es porque la confianza en Dios debe ser primero. ¿Qué le pasó a Pedro y a los demás discípulos? Desconfiaron de Dios. Él les había prometido resucitar. Él les había dicho es necesario morir. para poder volver a la vida. Para poder darle a Dios la oportunidad de que no solamente manifieste su poder sobre el pecado y la muerte sino ante todo que la resurrección es la presencia continua de Dios en el corazón y en la vida del creyente. el texto nos muestra una serie de elementos y por eso el segundo elemento que hoy la palabra nos muestra es importante. el Señor lo reconocieron al partir el pan. ¿Cuántas veces Dios toca nuestra puerta? ¿Cuántas veces Dios insiste en nuestro corazón y nos cuesta dejarlo entrar? y por eso el texto manifiesta la cantidad de veces que el Señor necesita aparecerse necesita manifestarse vivo y resucitado para que la fe débil se torne fuerte para que la experiencia de Dios se haga constante en nuestra vida. Pidámosle a Jesús que al igual que los apóstoles respondamos todos los días con más generosidad así sea. Le vemos con confianza a Dios nuestra oración. A cada petición decimos escucha Señor y ten piedad. Escucha Señor y ten piedad. Para que en este tiempo de Pascua la presencia de Jesús resucitado acompañe nuestra vida roguemos al Señor. Escucha Señor y ten piedad. Para que los enfermos confiando en la misericordia de Dios reciban la salud de alma y cuerpo roguemos al Señor. Escucha Señor y ten piedad. Para que nosotros hoy reunidos en la Eucaristía seamos cercanos a Dios y obediente a su palabra roguemos al Señor. Escucha Señor y ten piedad. Atiende Padre la oración que hoy confete entregamos recibe la por medio de Cristo quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mira esta ofrenda mira la Señor todo te ofrecemos para unirnos a ti porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida que podremos darte nuestro creador solo nuestra nada toma la Señor porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida oren hermanos para que esta eucaristía que ofrecemos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia realiza señores nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda para que del amor a las cosas terrenas pasemos al amor a las cosas del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Señor pero más que nunca en este tiempo cuando Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque en él fue demolida nuestra antigua miseria destruido cuanto estaba derrumbado renovado en plenitud la salvación por eso Señor el mundo entero lleno de alegría con los ángeles y los santos canta el himno de tu gloria santo es el señor dios de los hombres es el señor santo es el señor dios de los hombres es el señor dios hizo el mar hizo el cielo hizo la tierra dios hizo al hombre dios es amor santo es el señor dios de los hombres es el señor santo es el señor dios de los hombres es el señor llenos están el cielo y tierra de su gloria el cielo y tierra de su amor santo es el señor dios de los hombres es el señor santo es el señor dios de los hombres es el señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te suplicamos que santifiques con la efusión de tu espíritu estos dones de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a los discípulos diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros señor mío y dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a los discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque esta es mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de sus pecados hacer esto en conmemoración mía señor mío y dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida en la tierra con el papa francisco con nuestro obispo jose libardo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate señor de paula parada prada y de todos los que han muerto admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de la liberación de alberto marques elis y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por el Cristo con el y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de confianza en Dios diricamos nuestra oración diciendo Padre Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos des caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor con ceno la paz en nuestros días para que Dios por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta Señor nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Dios esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hermanos nos damos un saludo de paz digno es el cordero que ha sido inmolado por nosotros ha muerto y ha resucitado digno es el cordero que ha sido inmolado por nosotros ha muerto y ha resucitado ven y danos ven y danos tráenos la paz ven y danos ven y danos tráenos la paz este es el cordero de Dios el que quita y perdona el pecado del mundo señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme me puede faltar todo en la vida me puede faltar hasta la vida pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final me puede faltar todo en la vida me puede faltar hasta la vida pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final hasta la locura te amo señor ya no queden dudas en mi corazón de que te amo de que te amo señor hasta la locura hasta la locura te amo señor ya no queden dudas en mi corazón de que te amo de que te amo señor quiero amarte hasta el extremo sin reserva darme por entero como los que se han enamorado yo te canto mi amado hasta el final quiero amarte hasta el extremo sin reserva darme por entero como los que se han enamorado yo te canto mi amado hasta el final hasta la locura te amo señor ya no queden dudas en mi corazón de que te amo de que te amo señor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no exprese las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro o virgen gloriosa y bendita amén amén oremos dios todopoderoso nos cese de proteger con amor a los que has salvado para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu hijo podamos alegrarnos en su resurrección por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios los acompañe en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pueden ir en paz amén gracias al señor feliz día para todos gracias padre muchas veces